El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, fue liberado tras permanecer un día detenido por el presunto delito de falsificación de documentos. El letrado rechazó tener responsabilidad alguna en el proceso penal en el que se ha visto inmerso e indicó no haber sido notificado al respecto. Después de estar detenido por varias horas en el local de requisitorias de la policía, fue dejado en libertad del abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera. ¿Usted cree que también tenga alguna relación porque el IDL se pronunció sobre los hechos ocurridos en Mago y sobre la detención de Alberto Cristina? Mira, lo que a nosotros nos ha llamado la sospecha y a la preocupación es el hecho de que esta detención de mi persona se produzca en un escenario absolutamente conflictivo y un escenario en el que hay imputaciones de parte del gobierno de que nosotros hacemos denuncias injustificadas y por violaciones a derechos humanos. Cabe resaltar que la detención de Rivera, producida el último domingo en el aeropuerto Jorge Chávez, retrasó su participación en el inicio de dos procesos judiciales vinculados al régimen de Alan García en los años 80. Uno de ellos, la matanza de Pucará, producido en el 89 y el asesinato del teniente Marco Barrantes en el 88. Asimismo, en conversación con los periodistas a Carlos Rivera, le tocó abogar por él mismo y descartó tener algún tipo de responsabilidad penal en la denuncia interpuesta por la OMP sobre una supuesta falsificación de firmas en el partido de la excandidata presidencial Susana Villarán. Por su parte, la OMP precisó que no interpuso ninguna denuncia, sino que lo ha actuado en esta y en todas las verificaciones de firmas para la inscripción de partidos políticos son remitidos al Ministerio Público.